O sea, hay que tener cuidado de que no les revienten, tío Ahí no, ahí no, ahí no Lo escucho, lo escucho ¡Maroto, está detrás! ¡Corre, Maroto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maroto, Maroto! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! Javi, Javi, tienes en todos lados ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Aquí, dígame! ¡Al agua! ¡No! ¡No, Maroto, no! ¡No, Maroto! ¿Me matan o qué? ¡Espera, espera, espera! ¡Javi! ¡Javi, está ya, está ya! ¡Javi, Javi! ¡Corre, Maroto! ¡Corre, Maroto! ¡Control, Control! ¡Hostia, tío! ¿Pero dónde vamos, loco? ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Está atreverso! ¡Ay, no, no, no! ¡No sé, no sé! ¡Aquí para abajo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, me caí! ¡No, Maroto! ¡No, Maroto! ¡Espaunea, espunea, Maroto, Raye! ¡Espérate, me mató también! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tío, vienen, que vienen doscientos! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay, corre, Javi! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Adónde, adónde, adónde! ¡Javi! ¡No me joles! ¡No me joles! ¡Corre, Maroto! 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 ¡De frente, de frente, Javi! ¡De frente! ¡De frente, por donde! ¡Mira, por aquí, por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No me he caído! ¡No! ¡No me he caído! ¡Adónde vamos! ¡Adónde vamos, hijo de puta! ¡Arriba, parriba, parriba! ¡Arriba, parriba! ¡No, eso no entiendo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero que! ¡Pero que! ¡Aquí le salió la desgraciado! ¡Que hay por aquí! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí, no? ¡Pero que no vienen! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! 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 ¡Toquí te riquees, tío! ¿A la izquierda? ¡Ty natio, hijo de puta! ¡Ty natio, también! ¡Pero! ¡No me jodas! ¡Cállono arriba! ¡Cállelo que nos están rodeando! ¡La estamos cagando! ¡X RichardsonJ ezour, Paulkyx! ¡Sube, sube rápido, sube, rápido, sube ¡ Ross! ¡Me caí, me caí, paloto! ¡Me caí, paloto! ¡No! ¡Y un maloto! ¡Mira принцип! Mira esto! Mira que liado, tio Tu, que suben, que suben Subete, subete, graciao Los vecinos tienen que estar flipando Si, si, si Pero no, solo hay uno, eh Sergio, luego tienes que sacar click de... O sea, en el vídeo tienes que poner mi reacción, eh Javi, la hemos cagado, la hemos cagado Hay que dar una vuelta rápido Pongo una vuelta rápido ¿Por qué aquí no he salido? ¡Pero son 200! ¡Que no, que no, que se puede! ¡Que se puede! ¡No, malato! ¡No, malato! ¿Estás vivo? ¡No! ¿Estás escapado? ¡Hijo de puta, déjame! ¡Que te voy a irme contigo! ¡Me escape, me escape, me escape! ¿Estás muerto? Joder, sé que son 200, cabrón Dios, este pasillo te deja ciego, eh Dale, FUTU, ¿qué tal, tío? ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, hostias!